El árbol de la plaza del viejo barrio no crezca, se ha quedado quietito todo velado porque se ha dejado, la tierra está tan seca y cualquier momento se va a quedar. Pareciera que el cielo se fue olvidando. Y vuelvan a la vida todas las hojas que hay que crecer. Lleve, llueve, nada que se mueve ... ... Y la tierra iluminada habrá un love entero Para seguir, vamos como un instante por el camino Que el amor vuelve a vivir, que el amor vuelve a vivir Que el amor vuelve a vivir Que el bello de ver, nadie se vuelve Que el fin es así, que el amor vuelve a vivir Bueno, vamos a ver mostrando ahora los instrumentos Y qué es lo que le hace sonar a cada instrumento, ¿vale? Ahora tenemos muchísimos instrumentos a nuestra mano Las guitarras, los acordeones, los sintetizadores Todo, músicas eléctricas Pero antiguamente la gente necesitaba también la música Porque la música siempre está presente Siempre, siempre, siempre con nosotros Con todas las personas Desde que el mundo es mundo Y es de donde Entonces la gente, cuando estaba en casa tranquilamente Y quería cantar una canción Por ejemplo, en la cocina Que es un gran sitio donde hay muchos instrumentos musicales Cogía un par de, estas son unas cucharas de madera Ahora las tenemos de metal, de plástico, de colores Del Ikea, de todo Pues con unas simples cucharas de madera Pues la gente cantaba y tocaba así Tengo las calabazas puestas al humo Al primero que venga se las entumo Y esto solo era, pues nada, un par de cucharas Y lo llevan golpeando Y ya hacíamos así Con una sartén, por ejemplo Lo mismo que hacían unos huevos fritos Te ponían un dedal a las abuelillas aquí Para hacer un tipo de sonido Y con otra Con una Con un tenedor Con un tenedor Con una cuchara Por las escaleras de mi hermano Juan En busca de gallita Para tener La sota La de cura La de San Cristán La del monarillo No la quiere dar Agáchate ¿Cómo tienes el nombre? Samuel Agáchate 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 Pedro Agáchate A ver, este es un juego Que están los niños así bailando alrededor Entonces la mitad son Pedro La mitad son Juanes O Antonia y Marieta O... Se van agachando unos otros O... Agacharos todos Agacharos ya Por las escaleras de mi hermano Juan En busca de gallita Para tener Agacharos 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 Estos Ya están Agacharos Agacharos Como si fuesen castañuelas. No te pongan a tu puerta, ole ya la mi niña, cañones de tres y cuatro. Ya tu padre y así veo, ole ya la mi niña, de tu querer no me aparto la mi morena. La miña, la miña, la miña, la miña, la miña. Pues estas son pequeñas así en el pueblo de Lolo, que es de San Vicente del Monte, muy cerquita del término municipal de Valdáliga, al lado de Cabezón de la Sal. Pues ahí en ese pueblo todavía tienen las tradiciones así, pues un poco afincadas, muchos sitios de Candabria que todavía hay bailes y cantes y instrumentos muy chulos. Y hay una danza que hacen ahora a finales de, bueno ahora, enseguida, en enero, a finales de enero, y que se llama Los Picayos. Es una danza, no solo es de San Vicente del Monte, está todavía... No sé si aquí en Adredo siga en el Picayos, no. Pero antes era, en todas las fiestas del pueblo, se lanzaban los críos como vosotros, empiezan a danzar y luego ya cuando se hacen mayores ya danzan siempre, ¿no? El día de las fiestas del pueblo. Pero es una danza religiosa, se hace después de la misa y se hace en honor al santo, a la virgen o a... Allí hay, todavía se conservan en la bautera, en el Cabezón de la Sal, en las incóbreces, en comillas, en judías, todavía se conserva la danza. La danza, básicamente, tiene siempre el mismo ritmo y el mismo patrón. Unas son más rápidas, otras son más lentas, pero básicamente hace este ritmo. Las mujeres se colocan así en un cuadro, están paradas, tocando y cantando la melodía de la danza y los hombres a su alrededor van danzando y haciendo artigunas, ¿no? El ritmo es este. Y la danza, el cante, más o menos, dice algo así como... Hay muchas letras, ¿no? Porque se las van inventando las mujeres. Lo dice una, por ejemplo, dice... ¿Habéis oído alguna vez a alguien esto? No, no, tampoco. ¿Y no lo hacéis en la ledo, tampoco, ni en el Coindres, no se hace eso? No, no. Pues tenéis que investigar y mirar, ahora que hay tanto internet y eso, mirad la danza de los picallos. ¿Vamos, te haces? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, mira. El pase es este. Y aquí van dando círculos y hacen cruces y hacen muchas cosas. Es un baile muy antiguo. Tienes que saber muy bien de esto, no se procede. Pero que todavía está vivo en muchos sistemas. ¿Quién no ha encontrado la playa de estas algún día? Yo, yo, un montón de... Pues esto, con esto se pueden ver rasgamientos. Y aquí van dando círculos y hacen cruces y hacen cruces y hacen cruces. Bueno, con dos conchitas, este es un ritmo un poco rarillo de Zamora, que se llama el charro. Y tiene también muchísimas coplas, pero ya veis que con dos, cuando encontréis, las metéis. Y están llenas, pues igual se pueden comer y todo. Y una vez que estén vacías... A mí la mayoría de veces se han casado. Se han casado. Se suele copiar. ¿Por qué? Porque el mar tiene muchas. Entonces, coges otras y... El mismo sistema que es, es esto también, que es una caña de bambú. Estas las hay aquí en algún río, si las hay. En ti sueña las hay, las cañas. Y simplemente se le hacen unas rayas... Este tipo de rascador se usa mucho en Sudamérica. Aquí le llaman, a esto le llaman guacharaca. Porque evita el sonido de un pájaro, que el pájaro se llama guacharaca también. Y hace esto el pájaro. En la zona en Colombia y en Venezuela, en Jaramá, se toca la guacharaca con el acordeón y con un tambor también se toca, con una caja. Y se hace, por ejemplo, se hace la cumbia. Jaramá, censura la guacharaca. Con chichorro y atarraya, a la canoa de bares que para llegar a la playa. Pescador dueña con la playa, dueña con la playa, solo su ataraya. Pescador dueña con la playa, solo su ataraya. Pescador dueña con la playa. Pescador dueña con la playa, solo su ataraya. Pescador dueña con la playa. 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 No voy solo, 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 que voy con mi amor. Los primeros amores no sé qué tienen, los primeros amores no sé qué tienen, se meten en el alma, también no quieren, se meten en el alma, también no quieren. Ronda, dobra, ronda, dobra, mi corazón, no voy solo, 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 que voy con mi amor. Las panderezas, veis que casi todas son como redondas, ¿no? Pues este es un pandero que se toca en Salamanca, en Peñaparda, en un pueblo muy chiquitín, que lo tocan las abuelillas, se juntan ahí en la plaza, tienen ganas de cantar, sobre todo en fiestas, y se ponen como 20 o 30 pandereteras, ahora ya quedan cada vez menos, le van dando con una maza, a este le dan también con la mano, y bueno, pues tienen ahí, son muy maquillas las señores. Y es, bueno, pues una pequeña polla que también en Galicia y en Extremadura se toca, y en Galicia y en Asturias también se toca mucho así con las manos, se llama pandero de peito. Y también como aquí en Cantabria, ahí hay una forma de tocar así, que tocan así, que hacen así mucho. Yo es que venimos de otros lados, un poco más allá, del otro lado del río, y allí pues no tenemos ese toque tan bonito que hay aquí también, pues eso de parche. Pero bueno, vamos a seguir, que tenemos muchos instrumentos. ...los instrumentos de bien. Estos son directos, es como la trompeta, el trombón, la trompeta, trombón, la tuba, hay muchos instrumentos que lo único que tienen es un agujero, tú tienes que poner los labios de una forma determinada, hacer como que tiras pedo retar y sale el sonido. Y no tiras pedo retar, no sale el sonido. ... ¡Gracias! ¡Gracias!